¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ¿cómo ha quedado al final? Pues la poca gente que la ha podido ver en privado le ha costado mucho. Lo estoy deseando de verlo, todo se ha dicho. Inesperada Catrina es el título del disco y el título del videoclip. Es el primero que presentas, ¿no? El primer videoclip de este disco. Sí, sí. Este es el videoclip de la canción del single, Inesperada Catrina. Un videoclip que has rodado entre México, Córdoba y no sé, alguna... En Playa de Bolonia, Cádiz. También. Estuvimos rodando en México en el Día de los Difuntos, porque Catrina es la muerte en México. Y salen los cementerios mexicanos, que son totalmente distintos al cementerio de aquí de España. Bueno, yo no voy a dejar pasar más tiempo. Tengo ganas de ver el vídeo. Me imagino que tú también, que ya vamos a ver las primeras reacciones. Vamos a conocer las primeras reacciones de este estreno del videoclip, del nuevo videoclip de Arion Alonso. Inesperada Catrina, ¿le das tu paso o le doy yo? Dale tú, que tú eres profesional. Bueno, pues señoras y señores, con todos ustedes ya estaba anunciado. Estaba también esperado de que estrenáramos el nuevo videoclip de Arion Alonso. Aquí está ya, ya es una realidad. Vamos a verlo, vamos a disfrutarlo. Y bueno, el resultado, adelante. Inesperada Catrina, que intenta seducir al tiempo. Y el tiempo te enseñó que nadie engaña al tiempo. Rígido el reloj que nunca para. A pesar de que tú siempre seas paciente en la espera, llegabas con la comitiva, trajiste luz a mi luto. La calma de tu mirada, la paz que nunca esperaba, No cesaba tu aroma en mi duelo. Me aliviaste inmerso en mi pena y después a mi mujer enterrabas. Y ella de cuerpo presente apagó antes nuestra llama. Te supliqué que volvieras antes que te hubieras ido. A ti se te esfumaron las ganas al verme llorando por su ausencia. Estábamos tan seguros que lo nuestro era eterno. Grité sin boca y moría, desesperación contenida. Si no fuera pecado contigo me iría. Es que vienes mandada del cielo, inesperada Catrina. Y ella de cuerpo presente apagó antes nuestro amor. Como ese amor encintado que vendido sea eterno. Te supliqué que volvieras antes que te hubieras ido. A mí me lapidaban las dudas portando mi amor bajo tierra. Fue en el funeral más concurrido de la ciudad. En tu testamento me decía que fuera un hombre entero, que no fuera un hombre entero, que no fuera un hombre entero. Que no me viniera abajo, que no muriera en vida y me buscara nuevo amor. Te supliqué que volvieras antes que te hubieras ido. A ti se te esfumaron las ganas al verme llorando por su ausencia. Bueno, ya lo van a ver en el momento que se cuelgue en redes sociales. Le vamos a preguntar a Arion, ¿cómo lo has visto? Bien, ¿no? Tú lo has visto una poca de veces porque ha sido bajo la dirección tuya esta producción. ¿Cuándo se va a poder ver en redes sociales? A partir de ya, prácticamente. Sí, ahora mismo están ocultos. Dentro de un rato lo pondremos ya en abierto para que lo pueda ver hasta el mundo. Y ya se ha enviado también por medio de los productores de música de España a todas las televisiones. Ya sé que lo tienen TV3 y Canal 40. Bueno, el canal de YouTube es Arion Alonso, me imagino, ¿no? Ahí va a salir el primero, me imagino, ¿no? Claro, ahí están todos los videoclips. Cuéntanos la historia que has querido reflejar en este videoclip. Pues el guión está desarrollado como un guión de película, que tiene la introducción. Se van presentando los personajes y como habéis podido dar cuenta, es una pareja que viajan a México. Y entonces, el primer nudo es cuando le dan la noticia que se muere la mujer. Se había ido por ahí y cuando llega al hotel ve la carta de recesión como diciéndole que se ha muerto la mujer. Vaya viaje trágico, ¿no? Claro, eso es cuando cambia la historia totalmente en las películas. Y ya viene, a partir de ahí es cuando ya se ven las imágenes del cementerio en México. Vaya cementerios que tienen en México, ¿eh? Sí, allí le ponen bebidas, comidas, muchos colores, allí lo ven distinto la muerte que aquí. Y se la comen la comida y la bebida, o se pone mala. Allí se la llevan. Bueno, como anécdota, ¿no? Y bueno, sigue, sigue, sigue. Y luego ya, el segundo nudo, es cuando ya encuentra el móvil, llega la policía, le da sus pertenencias de la mujer y le leen el móvil, en fin, roto, sale roto, como una nota, que si te pasa algo no te venga abajo, búscate otro amor, en fin, como dándole ánimo a la mujer para que no se hunda. Parecía que ella sabía que se iba a morir ella, ¿no? Esa es la historia. Bueno, para volver a ver el videoclip, redes sociales, avión Alonso, esto pertenece a tu quinto trabajo ya. Exactamente. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo está el álbum? Pues, el álbum, ahora empezaremos a ver la descarga, vía los ingenieros de Barcelona, que tenemos los productores de música, vamos viendo en tiempo real quién lo está poniendo, a qué hora lo están poniendo y cuándo lo están poniendo. A lo mismo no tengo datos todavía, pero pinta bien, pinta bien. Pinta bien, ¿no? ¿Estás ya inmerso en otro trabajo o de momento a girar con este último álbum, me imagino? Sí, bueno, ya estoy grabando temas nuevos para el siguiente. Ya estás inmerso en temas nuevos. Pero ahora empezaremos la promoción también del videoclip. Bueno, cuéntanos, ¿este último trabajo cómo es? Recordemos, va en la línea de Avión Alonso, has querido salir, estamos escuchando esta inesperada Catrina. Sí, pues, yo estoy intentando hacer temas atemporales, que es muy difícil, ¿no? Grandes canciones. De canciones que duren toda la vida. Exactamente. Es difícil, pero yo lo estoy intentando y me baso en todas las armonías que sé, las melodías, los años de experiencia que llevo, los estudios de conservatorio que tengo, los años de tocar, de escuchar también a muchos artistas. Sí, tu profesionalidad. Bueno, te vamos a ver próximamente, actuar en algún sitio, de momento promoción. Sí, ahora en Semana Santa me voy cerca a Coimbra, Portugal, y puedo ir cerca de Salamanca, Ciudad Rodrigo, ¿eh? No sé. Sí, se da rodillas. Vas a estar por ahí, ¿no? Entonces. Ahora tengo esas dos fechas para la Semana Santa. Bueno, pues, Avión Alonso hoy aquí con nosotros, presentándonos esta inesperada Catrina, que lo hemos estrenado en exclusiva para todos ustedes como medio de comunicación, y, bueno, ahora a esperar la respuesta del público, ¿no, Ario? Claro. Ya el público es el que decide. Si le gusta o no le gusta, si quieren pagar por verte, si quieren comprar el disco. Bueno, eso vas a comenzar a verlo ya mismo, en el momento que se cuelgue, se haga público. Exactamente. Ya sabemos que todos le damos al me gusta o no me gusta, o algunos lo ven y ni me gusta ni no me gusta, ¿no? Pero lo importante es que es un buen referente, ¿no?, para los artistas. Ahora tenemos también el Facebook, las redes sociales, los grupos de 100.000 personas, grupos de 20.000 personas, y aumentenlo en todos los grupos que hay por ahí. Bueno, Inesperada Catrina, con ello llegamos al final del programa. Era anunciado y esperado este estreno, Inesperada Catrina, que estamos viendo ahí en imagen. Y, bueno, Ario, si quieres añadir algo más. Nada, daros las gracias por la plataforma que siempre me ayudáis y a la gente de Córdoba, encantado. Bueno, pues nosotros hasta aquí llegamos. Dejamos ahora un poquito correr el vídeo. Nos despedimos con Inesperada Catrina, de Arion Alonso, estreno en exclusiva en el día de hoy. Y nada más, lo dicho, nosotros volvemos el próximo día. Hasta entonces, sean felices. Chao. Te supliqué, que volvieras, antes que te hubieras ido, a mí me lapidaban las dudas, portando mi amor bajo tierra. Fue el funeral más concurrido de la ciudad En tu testamento me decía Que fuera un hombre entero Que no me viniera abajo Que no muriera en vida Y me buscara nuevo amor Te supliqué Que volvieras Antes que te hubieras ido A ti se te esfumaron las ganas Al verme llorando por su ausencia Aplausos 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 Aplausos